Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Framesi. Mi nombre es Daniel Cordero, soy asesor comercial de Framesi España y hoy os traigo una novedad que seguro que os va a encantar. El mío es tendencia y es un color cada vez más demandado en los alas. Sin embargo, este tipo de colores supone muchas veces un auténtico reto para el profesional. Primero tenemos que decolorar y además en muchas ocasiones la paleta de colores que encontramos en nuestra carta de tintura es muy limitada, por lo que tenemos que emplear nuestros conocimientos de colorimetría para poder lograr el resultado deseado. Ahora, Framesi se lo pone fácil. Dentro de su línea franco-glamour ha sacado una nueva serie de la que llevamos hablando desde hace dos semanas en nuestras redes sociales, los Silver Violet. Tres tonos que os permitirán, por fin, conseguir los grises que tanto deseamos. La serie Silver Violet se encuentra dentro de una línea de color franco-glamour. Una línea muy completa cuyos tonos están premezclados, viene en tubo de 100 y se mezcla a partes iguales con el oxidante. Además, contiene una serie de principios activos que cuidan e hidratan nuestro cabello. Como os decíamos antes, su utilización es muy sencilla. Lo primero de todo que tenemos que tener claro es que esta serie se trata de unos tonalizadores. Es decir, primero tenemos que realizar una decoración a bajos volúmenes hasta alcanzar la altura deseada y, a continuación, realizaremos una tonalización a diez volúmenes y respetando el tiempo de exposición estándar. Unos cinco o diez minutos, dependiendo del resultado que queramos. En el interior de la carta encontraremos los nuevos Silver Violet, 5-61, 9-61 y 10-61, que van desde un plata oscuro hasta un plata platino. Para que no tengamos ningún tipo de dificultad a hora de realizar este trabajo, encontraremos un cuadro dentro de la carta de colores que nos será muy útil. En el veremos los tonos desde los más oscuros hasta los más claros. En función del resultado que queramos, iremos a la tabla y veremos la altura ideal para su aplicación y debajo las combinaciones de colores para obtener ese resultado. Para completar la paleta de colores, en alguna de las peces, deberemos utilizar también el día 16 del color oro blanco, el color oro blanco. De esta manera, podremos ampliar aún más la escala de grises que podemos crear y así podemos personalizar al máximo cada uno de los trabajos, contentando todas las exigencias de los clientes del salón. Por fin podremos crear los grises que tanto tiempo hemos esperado. Ya lo sabéis, al fin podéis perder el miedo a los grises, ya no hay excusa para no realizar este tipo de trabajos. La semana que viene nos tendremos aquí, así que os invitamos a que los probéis y los trabajéis en vuestro salón. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Recordad, suscribíos a nuestro canal para estar al día en todas las novedades para Messi. Dadnos un like y hacednos llegar todas vuestras dudas o sugerencias a través de los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!